Somos lo que pensamos y en eso que pensamos hay muchas cosas en el inconsciente y hay muchas creencias inconscientes acerca de la abundancia, de la prosperidad y de la riqueza o del dinero. Y si no somos conscientes de eso, ahí es cuando queremos o estamos viviendo en carencia. Entonces quiero darte cuatro recursos. Lo primero, si somos lo que pensamos, ¿qué tenemos que cambiar? Lo que pensamos. Y eso por lo general suele ser bastante difícil porque tenemos gente que te dice, no, yo ya soy así, ya soy grande, ya no es momento que yo continúe puliéndome, sino que así nomás ya. Así soy y así moriré. Totalmente. Y esa persona está decretando su involución y no su evolución, teniendo una creencia limitante que así como nació o así como es, ya es y no va a cambiar, una creencia recontralimitante. Y el ser humano puede cambiar durante toda su vida. Dice Daniel Goleman, mi maestro con quien me certifique en inteligencia emocional, él dice que el aprendizaje emocional dura toda la vida. No tiene que ver con la edad cronológica. Hay personas con una edad cronológica más de 60, 70 años siguen siendo inmaduros emocionalmente, como hay jóvenes de 20, 30 que vos le ves con una madurez emocional bien agudizada. La primera clave es cambiar lo que pensamos y ahí yo pregunto, ¿qué pensamos acerca del dinero? ¿O qué nos escribieron en nuestro inconsciente acerca del dinero? ¿Qué se hablaba del dinero en nuestra casa? Si en nuestra casa se hablaba que el dinero es sucio, eso está mi inconsciente. Si en nuestra casa se hablaba que la raíz de todos los males es el dinero, ahí hay otra creencia limitante que a mí no me permite acumular o tener abundancia y prosperidad hoy porque resulta ser que lo que manda en mí está en el inconsciente, que son creencias limitantes. Lo que suele pasar también bastante es que por lo general a veces en muchas familias, principalmente aquí de nuestro país, si bien es todavía uno pequeño, es todavía niño, se escucha a los papás conversando, por ejemplo, acerca de problemas de dinero, que es difícil luego llegar a fin de mes. En ese sentido, ¿se puede hablar también de una afectación a largo plazo? O sea, se tiene que trabajar de grande, por supuesto, ya y cambiar eso de que no es tan difícil había sido conseguir. Exactamente. Yo, por ejemplo, tenía la creencia limitante de que para ganar dinero, tener dinero, tengo que sacrificarme, tengo que trabajar 14 horas y décadas de mi vida estuve así, trabajando mucho, forzándome mucho y la palabra sacrificio es pérdida. Se sacrificaban humanos para los dioses, se sacrificaban animales. Si cuando yo me sacrifico estoy perdiendo algo. Tu vida por lo general. Vida personal, estoy postergando ser mamá, estoy dejando de disfrutar. Y esa creencia yo la tuve que pulir, Fiona, muchísimo dentro mío para ir desbloqueando y decir, no, yo puedo ganar trabajando normal, sin una necesidad de sacrificio. Sí esfuerzo, la palabra esfuerzo es sana, pero la palabra sacrificio ya no. Entonces también en este bloque educando emociones siempre invitamos a cambiar la lingüística porque las palabras tienen un impacto importante en el cerebro que generan ciertas conexiones emocionales. Primero, derriba todas esas creencias limitantes de que el dinero es sucio, el dinero no es sucio. Sí puedes lavarte las manos para tocar dinero, pero no decir el dinero es sucio porque ese mandato en el inconsciente hace que yo no gane más de lo que realmente merezco ganar. Derriba esa creencia limitante de que el dinero es la raíz de todos los males. Pues no, el amor al dinero sí puede ser la raíz de algunos males, pero no el dinero en sí. Walt Disney decía, quiero ganar plata con mis películas para hacer más películas. Es decir que el dinero no era el fin, el dinero era una herramienta, es un camino, es un recurso, es una vía para que pueda yo generar impacto en la vida de otras personas. Claro, no puede ser tu único fin tampoco. No debe ser el fin, ahí está el enfoque equivocado. El dinero no es el fin, el dinero es el recurso, es la herramienta para sentir felicidad, para sentir plenitud y debemos amigarnos con el dinero. Entonces, primer recurso clave, cambiar el pensamiento. Segundo recurso clave que a mí me encanta mucho, dar. El dar, y tenemos que grabar esta frase, el dar es un principio de abundancia. Una persona da cuando se siente abundante. Yo no doy porque estoy pensando en carencia. No, no voy a dar porque a mí me va a faltar. No, yo no voy a dar y a mí quién me da. Ese es un pensamiento limitante que llama a la carencia. Entonces, de vuelta, boicoteo mi abundancia, mi prosperidad. Da, da poquito, empeza dando el 1% de tu sueldo, empeza a 1,5 o 2%, pero empeza a disfrutar en el dar porque en ese disfrute está la abundancia. Y sin esperar nada a cambio también. Nada a cambio, porque vos sos abundante y tenés para dar. El malo y el bueno salen y reciben el sol, reciben el aire, la arena de la playa es abundante. Realmente vos mirás alrededor y de la naturaleza y la abundancia. Porque yo vivo en carencia. Y yo no soy víctima de esa carencia, sino yo soy responsable. Algo me está boicoteando. Cambio mi forma de pensar, empiezo a ejercitar el dar, aunque sea un poquitito, y empiezo a disfrutar en ese dar y ahí empiezan también los milagros.